Así recordaron este lunes a los últimos mártires de Carabineros. Es que hoy se cumple un mes del ataque donde tres funcionarios fueron asesinados en la provincia de Arauco. El general director de Carabineros, junto a las viudas, familiares y compañeros de la unidad, se reunieron en esta ceremonia privada para homenajearlos. Trabajando paralelamente, la elite investigativa de Carabineros y ocho fiscales siguen tras la pista de los asesinos. Este es el lugar donde fueron emboscados los tres Carabineros ese 27 de abril. Hay detalles muy relevantes a los que pudo acceder Reportaje Tele 13. Según lo que consigna la investigación, los sujetos habrían estado en este lugar. ¿Por qué? Cortaron alambre púa e ingresaron a sectores como estos. Reportaje Tele 13 pudo reconstruir en terreno indicios del brutal asesinato y acceder a información exclusiva que da luces sobre los responsables del crimen. Se trataría de 10-1, también de tacón, perteneciente a Carabineros. Se trabaja maniobra de extensión. Al momento un vehículo involucrado, Carabineros en el lugar. Los homicidas de los Carabineros utilizaron el mismo armamento ocupado en este otro atentado. Ocurrió en Los Álamos, provincia de Arauco, en abril del 2022. La evidencia balística especialmente nos demuestra que el armamento utilizado coincide con otros ataques que han sido reivindicados por esa orgánica, pero también con otras orgánicas como UAM, en una lógica que es más propia de la mafia que de cualquier otro tipo de organización. Se trata de la agrupación delictual resistencia Mapuche-Lafquenche, la que reivindicó ese ataque cuando partía el 2022. Hoy las reacciones tras este hallazgo rápidamente se sucedieron. Si se rearticulan, nos vamos a tener igual. A muchos de ellos los conocemos, sabemos cómo operan, sabemos cómo funcionan, sabemos cómo se generan ciertas complicidades entre un grupito y otro. La orgánica conocida también por las siglas RML, desde hace cuatro años ha dejado sus rastros en otros atentados extremadamente violentos, en la misma zona donde mataron a los tres carabineros. En este asalto de abril de 2022 quemaron 35 camiones, amenazaron de muerte a los trabajadores y salieron disparando de la empresa de áridos en Los Álamos. Cuatro meses más tarde, en la comuna de Contulmo atacaron a la familia Grolmus, quemando el icónico molino y el museo de la ciudad. La última vez que la resistencia, la Fkenche, hizo noticia fue por la detención de tres de sus integrantes por los delitos de asociación ilícita, incendio y robo de vehículos. Eso a principio de este año. Las armas utilizadas corresponderían, según todo lo que hemos podido determinar, calibre 9 milímetros y calibre 12 de una escopeta. Esa es la información que tenemos asentada hasta este momento. La ceremonia que recordó a los mártires sirvió también para unir a los familiares de los carabineros, todos los que mantuvieron silencio absoluto al salir de la misa. Sobre el avance de la investigación y la posibilidad de que hayan detenidos pronto, hoy al menos hubo cautela. El mejor recurso, la mejor estrategia para asegurar el éxito de una investigación es la reserva y les ruego que ojalá la comunidad entienda que estamos en el momento en que mientras más reservada la investigación, mejor aseguramos su éxito. Por ahora ya han declarado más de 100 personas en el caso y se trabaja en la identificación de entre dos a seis personas que podrían ser los responsables de...